Hola, soy Rubén Carugui, organizador de Trombonanza. Estamos ahora ya con Trombonanza encima, ya se está llevando a cabo. Y bueno, los invitamos a todos a participar en los conciertos. Tenemos conciertos toda la semana en los principales escenarios de la ciudad, como por ejemplo, Atecas España, el Paraninfo de la Universidad, el Centro Cultural Provincial, el Teatro Municipal. Si quieren saber dónde es cada concierto, a qué hora y quién toca, porque hay dos o tres conciertos cada día, bueno, pueden entrar a la página www.trombonanza.com.ar Ahí van a tener toda la información, también al portal de Ate en Música, y también a las redes sociales, Facebook, Twitter, donde van a encontrar información, pero abundante, de quién va a tocar en cada concierto, y en muchos casos, inclusive hasta el repertorio que van a tocar. Los conciertos son de música clásica, de jazz, de música popular, son todos diferentes. Tienen, por ejemplo, el lunes, entre otras cosas, un tubista de Moldavia, que está viviendo en Bahía Blanca, con su esposa, una excelente pianista, también Moldava. Tienen Remigio Pereira y yo, Rubén Carugui, tocando jazz. El martes, entre otros conciertos, el martes tocamos en el Paraninfo de la Universidad, y ahí va a tocar la Orquesta Juvenil de la Escuela de Música, 9901, la Orquesta de Niños, lo que es la Orquesta de Niños. Y van a tocar junto a los ganadores del concurso de jóvenes solistas que organizamos en Dromonanza. También va a tocar Sebastián Wagemann, el tubista de la ópera cómica de Berlín, de Alemania. Y vamos a terminar con el concierto de profesores, un concierto que tocamos todos los profesores, prácticamente todos los profesores que han venido a Dromonanza. Y que vamos a tocar, entre otras obras, algunas cosas de música clásica, otras de rock, otras de jazz. Y vamos a estrenar una obra del compositor Ignacio Freijo, que es el ganador del concurso de compositores, que es la primera vez que se hace en Dromonanza. Y, bueno, es un honor para nosotros tocar esa obra. Y es una obra argentina. Por primera vez en el país hay una obra escrita para ocho trombones, y que aparte es una obra que son cuatro danzas folclóricas argentinas. El miércoles, en Natecasa España, bueno, también va a estar, por ejemplo, el solista de la ópera de Alemania, Jamie Williams, y también Massimo Larosa, que es el primer trombón de la orquesta sinfónica de Cleveland. También va a estar Marshall Gilkes, que es un trombonista muy joven y extraordinario que está tocando en Alemania, en la orquesta de la WDR de Colonia, una big band de experimentación que lleva adelante este tipo de música en el mundo y toca en Estados Unidos, en el Blue Note, en el Village Vanguard, en los principales boliches de jazz, donde se ha creado prácticamente la historia del jazz. El jueves, el concierto monstruo en el Centro Cultural Provincial, con más de 150 trombones, eufonios y tubas tocando, todos juntos, un concierto muy emotivo, porque tocamos juntos con nuestros alumnos, con nuestros profesores, nuestros maestros, y eso es muy, muy emotivo. Y aparte, lo que van a escuchar ahí, realmente no lo van a escuchar en otro lado, porque es tremendo escuchar tantos músicos tocando prácticamente el mismo instrumento. El viernes va a estar trombonanza junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, en el Teatro Municipal, en la Sala Mayor. Y bueno, ese es un concierto en el que creo que por primera vez se van a estrenar dos conciertos. Va a ser la primera audición mundial de dos conciertos, de Gerardo Gardelín. Un concierto para cuatro trombones y orquesta, y el otro para tuba y orquesta. Y la obertura, va a ser la obertura de Guillermo Tell, de Rossini, y el cierre del concierto va a ser el bolero de Ravel. A la orquesta la va a dirigir el mismo Gardelín. Y de una cosa muy importante, el miércoles, en Átecas, España, va a tocar la Banda Sinfónica Municipal Ciudad de Santa Fe, dirigida por primera vez por un maestro extranjero, que va a ser el maestro Irving Wagner, y tocando con tres solistas, el primer trombón de la Sinfónica de Caracas, el primer trombón de la Orquesta Estable del Teatro Colón, y el trombón bajo de la Orquesta Estable del Teatro Colón. El sábado, por la mañana, vamos a tocar en la escalinata del Teatro Municipal, un concierto ya tradicional, que la gente no quiere perderse. Bueno, donde también tocamos todos juntos, y bueno, nos presentamos, y disfrutamos mucho ese concierto en particular. Y hasta ahora, todos los que les dije son gratis. Puede ir cualquier persona y disfrutar de la música. El sábado a la noche, a las 21 horas, en el Teatro Municipal, va a tocar la Santa Fe Jazz Ensamble, y cuatro solistas, Irving Wagner, de Oklahoma, Estados Unidos, Marshall Gilkes, de Nueva York, también Estados Unidos, Renato Farías, un trombonista brasilero excepcional, y Remigio Pereira Pintos, que, bueno, ya lo conocemos, y ha venido muchas veces a Santa Fe, y es un trombonista realmente fuera de serie. Entonces, en ese concierto están las entradas a la venta en la boletería del teatro, a precios muy módicos. Y después, cuando termina ese concierto, con la Santa Fe Jazz Ensamble, nos vamos a bailar salsa a Tecas España, y a tocar con la sonora de irse, y a disfrutar, y bueno, con la alegría de haber hecho Tromonanza, la tristeza de que termine, pero que no es una tristeza, es como decir, bueno, todo lo que empieza termina, y el año que viene vamos a estar otra vez. Pero bueno, una fiesta realmente en Tecas España. Así que bueno, invito a todos a venir, a escuchar los conciertos, y disfrutar de la música de Tromonanza.